1, 2, 3, 4 Llegaste a mí Cambiando la realidad Las horas sin ti Suplicios de ansiedad Y no importaba nada Más que vos no había nada Nada para ir Nada por qué regresar Imprudente audaz Nada para el loco amor Un juego infantil Una guerra nuclear No importaba nada Más que vos no había nada Nada para ir Nada por qué regresar Y sin embargo cambian Las estaciones en el barrio Y estás acá conmigo Como milagro Un milagro Luces del amor Te encandilan la razón Cuanto menos pensás De pronto está frente a vos No importaba nada Y no importaba nada Más que vos no había nada Nada para ir Nada por qué regresar Y sin embargo cambian las estaciones en el barrio Y estás acá conmigo, es como un milagro, es un milagro Llegaste a mí, cambiando la realidad Las horas sin ti, suplicios de ansiedad Y no importaba nada, más que vos no había nada Nada para ir, nada por qué regresar Nada para ir, nada por qué regresar Aplausos Aplausos